Creo que, Andrea, ¿qué pasa contigo? ¿Te identificas? ¿La vives? No me identifico, ¿sabes? Simplemente me parece que hay que guardar respetos en ciertas cosas, pero te voy a dar la oportunidad de que ahora estás sentado acá para que me des las razones para no seguir... Ah, me vas a dar la oportunidad. Por supuesto. Bueno, ya creo que quieres dar cuenta, Manderita. ¿Por qué tuviste expresiones tan fuertes hacia Poli como que ella te tenía a ti que agradecer algo? Bueno, no es que ella me tenga que agradecer algo. Ya lo dije ayer, antes de ayer, ¿no? Creo que me expresé mal. Eso sí, le he pedido disculpas a ella también. No es que ella me tenga que agradecer algo. Simplemente, las últimas semanas que estuvimos juntos, ella sabe lo que yo hice por ella. Sacrifiqué muchas cosas, la apoyé en mucho, cosas que se hace de pareja. Pero debe ser justo. Está mal que yo haya dicho malagradecida. Yo lo acepto. Está mal. Es una cosa que se me salió porque, honestamente, yo no había visto la foto. A mí me llamaban de la producción de La Todos. Yo estaba en el gimnasio y me dicen, André, y me la dicen así, ¿no? ¿Ha pasado esto? ¿Ha pasado la tos? ¿Tiene la culpa de esto? No, no. La culpa la tengo yo por no fijarme primero qué foto estaba hablando. Ya, ya, ya. Cuando te llaman, ¿qué te dicen? Me dicen, ha salido una foto en la revista de miércoles donde sale Poli saliendo a una discoteca el sábado a madrugada de manos de un chico. Ya, ¿y cuál fue el problema? No te dijeron el nombre. Estás al aire, me dijeron. Pero quiero saber cuál es el problema en que si Poli estaba de la mano o por último, besándose con otro... Pero el problema, claramente, lo dijo ella. Ella estaba conmigo el viernes de la mañana, el sábado de la mañana. Pero nadie sabía. Nadie sabía del público. Exacto, nadie lo sabía. ¿Por qué? Porque, ahora, yo sentí que ustedes me decían, nadie lo sabía y André estaba ocultando. Yo sentí eso. Pero, honestamente, se lo puede preguntar a Poli, nadie sabía a pedido de la misma Paula. O sea, a pedido de ella, ella me dijo, por favor, que nadie se entere que estamos frecuentando, que estamos hablando, porque ella está pasando por uno también. Entonces, quería hacer las cosas tranquila, poco a poco. No nadie sabía por qué yo quería ocultar o me quería hacer vivo. Pero, entonces, si tú estabas saliendo otra vez con Poli y habían quedado en esto, ¿por qué cuando te llaman reaccionas de esa forma? Si tú, supuestamente, conoces muy bien a Poli. Porque yo no sabía que había una foto. Y, claramente, mira, hay dos puntos aquí. Si tú quieres que te haga un ampay, vas a Lobo a los Gutiérrez o vas a esa... Eso lo sabemos todos. O vas a esa discoteca. No sé qué discoteca es eso. Sorrot, tú sabes que todos los ampays de este verano 2016 fueron dentro y fuera de la discoteca. Ya, un momento, pero justamente porque también pasa este tipo de cosas que sabemos dónde están los fotógrafos y a mí me da la gana de ir a la discoteca y no voy a hacer nada malo y me da igual que me fotograféen con cualquier fotografía. Yo voy a opinar porque yo estuve ese día. A ver. Aquí quiero dejar en claro una cosa. A mí no me molesta que... Yo sé que él es amigo y yo no tengo nada en contra de él. O sea, para mí es uno más, un fan más, cualquier persona. Me da igual. O sea, a mí me da igual. Ella dijo que sí se conocían y que no es que sean los mejores amigos, pero que sí tenían. No, sí lo conozco, pero para mí es uno más. O sea, Puebla es una chica muy guapa y siempre van a ver chicos detrás de ella. Lo que pasa es que está celoso. Porque te estés cayendo igual. Así no estés agarrado a la mano, sales al lado, te van a tomar una foto y se va a especular mucho. Si tú estás saliendo, retomando con una persona, simplemente tratas de cuidar esos detalles. Puedes salir, divertirte, compartir, pero tratar de cuidar un poco esos detalles. Entonces, tú también, cuando te sacaron el Ampay en combate, jugando de manos con una chica, que me pareció una tontería, sinceramente, porque no tiene nada de malo, al igual que esta foto. Entonces, ¿por qué no te das cuenta si tú dices que hay que guardar los detalles o cierto respeto, cuando ustedes, en ese momento, ya lo dijo la misma Poli, también estaban saliendo? Es un contexto diferente porque en primer lugar... ¿Por qué? Te voy a explicar, déjame explicarlo. No, es que... Eso me suena machismo. Estoy en el programa, no, estoy en el programa y claramente yo venía, yo ese día me había roto la cabeza, me pusieron ocho puntos, ese mismo día, me llevaron a la clínica, me regresaron, estaba anestesiado, estaba tirado y la veo. ¿Y no eras consciente de lo que estaba sucediendo? No, no, sí estaba consciente. Ah, ya entonces... Simplemente digo, oye, qué bien que hayas entrado, le hago así, le choco la mano y no pasó nada. Que es lo mismo que pasó acá. Que filmaron, eso fue detrás de cámara. Escúchame, Andrea, hay algo que te comenté ayer. El previo a esa foto es de que estaban con el hermano de Paula y ellos están regresando del carro de Estefano porque el hermanito de Paula se pasó un poquito de copas y lo han ido a dejar al carro de él y lógicamente ella tiene que acompañarlo al hermano y ellos han regresado juntos a la discoteca. Y espero que nos entendamos en ese sentido. la foto en ese transcurso. Pero escúchame, por eso mismo las dos circunstancias o la foto y el video que te sacaron a ti tienen dos detrás sin maldad, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. En combate, o sea, yo simplemente saludo a alguien con verso y ya te filman. Y te filman. Exacto. Pero no era así, o sea, no es algo malintencionado, lo hacen por molestar. No hubieron... Era en el trabajo, no era una situación de madrugada, no era una situación de puerga, de noche. No hubieron varias oportunidades. Son contextos diferentes, creo yo, ¿no? Está bien, pero no hubieron varias oportunidades en combate que tú de alguna forma te vendiste como el soltero. Como que... Nunca. No, no sea mentiroso. Nunca, siempre dije... Andrés, siempre dije, siempre dije, no, yo la verdad decía y bromeaba, mi corazón está herido, no tengo ojos para nadie, siempre lo dije, siempre y mantuve eso. Y hacías el winner delante de todos tus compañeros. ¿Qué hubiera pasado si Poli, en ese caso, también hiciera lo mismo y se burlara con sus amigos porque forma parte de un chongo, de una mentira? Que salga cantando soy soltera, hago lo que quiera, vamos a disfrutar, a bailar, a vivir la vida. Sí, que esta chica es guapa, que esta chica también, este chico también es guapo, que sé si me gusta, que sé no me gusta, que si tiene pelo bonito, que es una linda chica, que no sé qué pueda pasar. ¿Qué pasaría si Poli hubiera hecho lo mismo? ¿No te sentirías igual de ofendido? Pero es que yo no he hecho eso. Andrés. Yo no he hecho eso. Posiblemente agarran el programa, es un realismo, obviamente, te vas conversando con alguien y dicen, ay, mira, que pasa algo, yo claramente aclaré, si tú sabes que las 24 horas del día estás en un reality y te filman, es obvio que vas a evitar hacer ciertas cosas para que la gente no esté especulando ni sacándote a cada rato que te juegas de manitos, que te juegas así, que te haces así. Tú me hubieras dicho, estás en un reality y simplemente por tú conversar con una persona si estás conversando de algo, de una competencia y te le acercas al oído y le dices, oye, escúchame, en esta parte de la competencia tienes que hacer esto para que nadie escuche. Uy, filma, pasa en cámara lenta, música romántica y hace un román. Andrés, en ese aspecto yo he trabajado en reality y estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Sí, claro. Pero es exactamente lo mismo que hizo Poli. No, porque no está en un reality, está en una discoteca de madrugada en fuera. escúchame, es que no te excuses, no te puedes excusar. ¿Ves mal que ella haya salido con Estefan? No, yo no veo mal eso. Ella puede salir con este amigo. Yo sé, ahora, otro punto, si tu hermano está mal lo llevas a su casa, no lo dejas en un carro. Pero, ¿por qué me voy a poner una tiquilita? No se lo hagan. Yo no veo mal que haya salido con su amigo, que haya estado en un grupo. Lo que veo mal es la exposición, porque uno claramente, si yo me voy, yo he salido al cine con amigas, te digo, porque tengo amigas que son mis patasas y me voy al cine. Pero no me voy a Lobalo Gutiérrez porque sé lo que va a pasar si me voy a Lobalo Gutiérrez, claramente, ¿no? Si a mí me queda cerca Lobalo Gutiérrez, te diré, me queda cerca, yo no voy a ponerme a pensar en que si estoy haciendo algo que no pasa nada, me voy a Lobalo Gutiérrez porque no me da la pena de manejar más allá. Pero yo sí lo he hecho, o sea, he podido ir por el horario de la película. No, mejor ahí no. Por cuidar justamente lo que está, para evitar eso. Espliculaciones. Ya, perfecto. Entonces, ¿por qué no evitaste de la misma manera el jugadita de manitas en el reality sabiendo que encima tienes las cámaras ahí? Porque es un contexto totalmente diferente. Era absurdo. Era absurdo, pero... Al igual que es absurdo irte a otro cine cuando a la final es... No, es que ese es un ampai de una revista donde especulan mucho. ¿Y este es un ampai televisivo? No, porque no es un ampai, o sea, este es detrás de cámaras de compañero. ¿No te sacaron una vez imágenes con Janine Luján en la misma revista? Tú estando bien con Paula, y todos sabían que estaban bien, y le molestó. Sí, pero a mí no me ha molestado esto. No seas mentiroso. ¿Y por qué respondiste así? Que es una malagradecida que ella tiene que... Yo me equivoqué. Estabas ardido por esto. Porque yo ni siquiera había visto la foto, a mí solo yo ni siquiera sabía quién era. O sea, a mí me dijeron, hay una foto de un ampai, tal, 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 tal. Esa es la idea. Te voy a decir una cosa. Si a mí me llamaran... Y honestamente... Si a Carla le llamaran, si a mí me llamaran, por decirlo así, de nuestros ex, y me dicen, Andrea, en la revista ha salido el ampai de tal persona, o ella, de tal persona, de Sebastián o de Leonard. Ha salido... Ay, no, no. No, pero... Lléveselo, lléveselo, te regalo la revista. Pero tal cual, ni siquiera... Entonces te estás equivocando de teléfono porque no soy la persona indicada para hablar. Pregúntaselo a alguien que realmente le afecte. Pero lo que pasa es que yo estaba en onda con Poli, estábamos retomando. Al igual que ella contigo cuando tú saliste en el ampai con la chica. Cuando salió el ampai ella llamó por teléfono, entró a la llamada, se molestó en vivo, o sea, yo le dije, le di la explicación en vivo, o sea, ella no es que nos haya molestado. Igual, o sea, ella se molestó, yo no me molesté. A ver, chicos, vamos a poner un poquito de paños fríos. André, ya admitiste que te equivocaste, que reaccionaste por algo que te contaron sin ver primero las imágenes. Entonces, ahora que admites que te equivocaste, serías capaz de retomar tu relación con Poli, la dejaste de amar. Es que dejar de amar no se deja de amar de un día para otro, ¿no? Hay otras cosas, hay otros factores que nosotros justamente veníamos en conversaciones mejorando, acompañándonos a sus terapias. ¿Y esto ha perjudicado en algo? Esto no, mira, a ver, te explico. Esto, a mí de verdad no me molesta esto, o sea, lo que le dije en un momento, me molesta que no te cuidaste en ese momento, pero ya está, ya, me molestó, pero tampoco no me mata, o sea, ya está. ¿Pero la sigues amando, sí o no? Sí la sigue amando por el amor a Cristo. No, espérate, no, no, tú tienes que, sí, sí la amo, no, no la amo, es tan simple. Pero no, esa respuesta es muy personal. No, no es personal, porque tu relación es una relación que ha sido actividad por el amor a Cristo. Por parte de ella. Cuando le hemos preguntado, André, cuando le hemos preguntado, cuando le hemos preguntado a Poli exactamente lo mismo, donde tú estás sentado, ella ha dicho que el amor no se va de la noche a la mañana y que sí tiene, tiene bastante cariño hacia ti y que las puertas están realmente abiertas. Pero obviamente que tengo un cariño muy especial hacia ella, o sea, ella, claramente, el público no sabe todo lo que yo he sido capaz de hacer y hago por ella también. Porque tú te vendes como que yo soy el sacrificado. Porque yo esto. Pero es que hay cosas que nosotros sabemos y yo sé que ella entiende. Yo ayer le pregunté a Paula, porque es la segunda vez que te lo hice en vivo, antes se lo dijo en otro reality, te dijo, tú te armas una coraza. Te dijo, tú te armas una coraza y no sé si tú lo quieres decir o no. Tú te armas una coraza, de verdad, para no expresar tus sentimientos delante de televisión, delante de tus compañeros, porque te quieres ser el macho winner delante de ellos. Yo creo que no es ese tema de que me armo una coraza. Lo que pasa es que yo siempre le decía cuando hemos compartido reality que no hay que discutir en vivo porque se escapa de las manos y ya lo llevamos a un tema más personal. O sea, hay que tener límites en el reality para que la relación no se malogre y no se dañe tanto. Entonces, mi actitud cuando se comienza a escapar de la mano me enojo en el momento de decir, no, no hables, para ya. Y me comienzo a molestar. Y está bien. Porque no quiero exponer más de la cuenta. Entonces, se me ve un poco duro, serio, porque estoy enojado porque se estaba saliendo de las manos. Más la imagen que tiene todo grandote y musculoso, ¿quién va a pensar que es un hombre enamorado que se derrita por la mujer? No, pero cuando yo digo que estoy enamorado y amo, amo, amo con pasión, con locura, y soy súper entregado. ¿Amas o no amas? Hay que amar siempre en la vida. Ya, pero todo esto, ya pasaron los días, ya ella te ha dado carta abierta para retomar. ¿Tú te sientes capaz de regresar con Poli, de retomar o de intentar retomar esta relación? Mira, justo me la encontré a dos cuadras y la jalé a la puerta del canal ahora. No, pero es que una cosa es jalar, no, como pareja, el sentimiento, intentar nuevamente. Mira, eso de ahí lo decidirá un poco el tiempo, hay que esperar que se enfríen las cosas. Y todavía también se ha resentido. Yo lo que le decía, escúchame. Ella piensa igual, creo yo, hemos conversado. Ya, yo también he conversado con Poli y justamente lo que le decía, si ustedes quieren que el tiempo lo diga de alguna u otra forma o que pasen los días y que esto se enfríe, esto no se va a enfriar y no van a poder tomar una decisión en frío mientras sigan alimentando algo sin tener las cosas claras. Porque escúchame, la relación que ustedes llevan de conversar de repente casi a diario, por decirlo así, de repente tratar de verse a escondidas es mantener una relación con ella. Lo que pasa es que no lo oficializan y en realidad esa es la parte que yo le digo a Poli que está mal. Si ustedes realmente se llevan bien hablando casi todos los días y se ven escondidas, ¿por qué no hacerlo abiertamente y decir sí, lo estamos intentando? Claro, yo creo que ese tema, mira, por mí no había ningún problema. Fue a pedido de ella cuando estábamos conversando y me dijo que no, que lo mantengamos a lo personal. Era por un tema de parte de su tratamiento todavía, ¿no? ¿No será que ella no se siente todavía segura de ti que no ve en ti una persona hacia futuro, una familia? No, yo creo que sí. Yo creo que eso se lo tendría que preguntar a ella, en todo caso, ¿no? Pero yo creo que más va por el lado de que todavía no lo digamos, sí, porque es parte de un tratamiento, estamos yendo a los dos. O sea, ella está yendo a un tratamiento, yo la apoyo, voy a, porque parte del tratamiento es que yo vaya. Aparte, es bueno hacer terapia, ahora yo aparte la he tratado con la misma cuenta. también. Escúchame, esa parte no la habíamos dicho y Poli no la había dicho y la aplaudo de alguna u otra forma porque no está siendo partícipe del tratamiento también a pedido de la terapista, me imagino. Claro, sí, y yo estoy apoyando, la voy a todas y ahora estoy haciendo terapia para mí también. ¿Qué tanto apoyarías que ella entre a tu reality o preferirías verla en otro reality? Honestamente, yo preferiría verla en otro reality, no, no preferiría verla en ningún reality. No, como que lo viste en Perú para trabajar y en realidad ella está bueno en lo que hace. a la puerta del canal que han estado juntos, han conversado porque obviamente... ¿Te está esperando fuera del canal? No, 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 la verdad no. No mientas, mira que yo salgo... No mientas, pichín, que ahorita salgo el encuentro. Bueno, André, mira, yo quiero agradecerte porque hayas venido así de importante. Perdóname, André, quiero hacerle una pregunta. Tú dices que te la has encontrado a dos cuadras, ¿no será que te has quedado a dormir con ella y te estás metiendo flor acá? No, no lo diría. Mírate a los ojos, André, André. No, te lo juro, yo me levanto muy temprano. qué lindas casualidades, ¿no? qué lindas casualidades en todo caso. Sí, no sé qué hacen, no, no, qué casualidad. Me encanta. André, muchas gracias por haber venido, gracias porque... a ustedes por la invitación. Oye, los invito todos los días de lunes a viernes el combate está buenísimo. Por supuesto. Hay que hacerle una limpia en combate, acuérdate. Gracias, André. Y continúo...